Bienvenidos a esta nueva emisión de Semana Noticias, esta vez con una historia que sigue dando cuenta de la inseguridad que se está viviendo en la capital colombiana. Justamente ocurrió en Bogotá, en el norte de Bogotá y más exactamente en los cerros orientales de la capital del país. Le ocurrió a César Manzano, un actor que es muy querido por los colombianos y que desafortunadamente tuvo que pasar un rato bastante amargo hace tan solo unas semanas. Pero para hablar un poco más sobre este caso lo tenemos como invitado. César, bienvenido a Semana Noticias. Gracias por acompañarnos y cuéntenos qué fue lo que sucedió. Sí, bueno, estaba hace poco más de un mes, estaba en mi rutina de domingo. A mí me encanta mucho la naturaleza, subir por las montañas. Y hay un camino que yo suelo recurrir los domingos, me gusta hacerlo solo. Y pues ese domingo fui asaltado. Un joven de alrededor de unos 20 años me apuntó con un revólver. Y bueno, se produjo todo el atraco y lo desagradable, el típico de que te quitan la cartera, el celular, etcétera. Y bueno, en medio de toda esa situación en la que esta persona me apuntó y me estaba llevando hacia unos lados como mucho más apartados de la zona donde yo vivo, pues vi una oportunidad, a pesar de que yo siempre recomiendo que cuando te tienen apuntado con un arma, hay que entregar todo porque la vida es mil veces más importante que lo material y además lo material siempre se puede recuperar. Pero pues yo tuve como un mal presentimiento todo el tiempo porque esta persona también se veía que estaba bajo los efectos de alguna droga, estaba muy descontrolado, una persona que se veía muy oscura, de una energía muy oscura. Y yo sabía que pues me estaba alejando y me estaba llevando por lugares en los que probablemente pues su intención era pues acabar conmigo después de quitarme el dinero, etcétera. Y me querían intervenir la cuenta bancaria, etcétera. Lo cierto del caso es que hubo una oportunidad en que esta persona, él como que se distrajo un poco. Yo aproveché la oportunidad, me lancé sobre él, forcejeamos por el arma, fue una escena tal cual de una película de acción en la que pues estuvimos luchando, forcejeando por el arma, nos golpeábamos con la cabeza, con la rodilla, nos empujábamos, etcétera. De hecho, caímos por la loma de la montaña, en fin, una pelea que terminó pues con una caída en la montaña en la que yo perdí el agarre del arma y esta persona pues cuando caímos se levantó y a quemarropa con el arma unos 30 centímetros de mi rostro pues accionó el arma. En ese momento pues yo ya estaba como entregado, algo en mí me hizo estar como en paz, me entregué a Dios, pensé en mis hijas, porque ya era el momento final, esta persona me dio tres cachazos con el arma en la cabeza, me apuntó tal cual como una escena de ajusticiamiento y yo pues me entregué a Dios en ese momento, en efecto sentí algo que se hizo presente en el lugar y sonó el primer disparo, fue un sonido sordo, salió mucho humo del arma, olió mucho a pólvora, pero yo seguí ahí. Luego esta persona le empezó a temblar la mano, empezó a accionar de nuevo el revólver, una, dos, tres, cuatro veces no accionó nada y finalmente pues sí se oyó un disparo como en el quinto intento y esta vez también salió humo, pólvora, pero esta vez sí sentí que, sentí como que el trayecto de la bala se alejaba, pero igual me quemó toda la boca, sentí como que me quemaban la boca y en efecto pues la bala ingresó por aquí, por el maxilar superior izquierdo, pero llegó hasta acá atrás, fracturó la mandíbula, etcétera, pero fue solo eso, hubo un momento de silencio, esta persona se aterró, salió corriendo y por supuesto yo también salí corriendo, bajé la montaña lleno de sangre, muy mareado, saltado por lo que acababa de pasar, por lo que el extraño suceso que acababa de pasar que resultó en mí, en pues que yo pude salvarme y contarla pues como se dice, ¿no? Llegué a mi edificio y ahí pues estaban mis compañeros de habitación que me ayudaron, la policía llegó rápidamente, lo debo decir, en cuestión de tres minutos llegó la patrulla con los agentes que inmediatamente me llevaron a una clínica cercana y luego pues el EPS se encargó, estuve siete días hospitalizado, me operaron de toda la fractura, me reconstruyeron la lengua, prácticamente un milagro porque la bala destrozó la lengua a su paso y es prácticamente un milagro que seis semanas después yo esté aquí hablando con ustedes con todavía en un proceso de rehabilitación, pero pues los médicos, las manos de los médicos fueron muy valiosas, Mauricio Soler, el doctor Mauricio Soler y el doctor René Pedraza pues me atrangieron, hicieron toda la reconstrucción y bueno aquí estoy, aquí estoy vivo contándola bajo un suceso que muchos podrán decir que fue un milagro, yo pienso que más que un milagro es que cuando uno se entrega a Dios, a la luz de Dios, pues bueno, uno está protegido y gracias a Dios pues no pasó a mayores. César, ¿cómo ve usted? Pues usted es actor, ha estado en múltiples escenas, situaciones de acción y todo eso pero ¿qué reflexión hace que esto no fue una escena donde usted puede repetir la actuación sino es la vida real en donde usted prácticamente se enfrentó a este delincuente así de una manera como si fuera de película? ¿Qué reflexión hace usted ya cuando se ve que se salvó y fuera eso de las circunstancias como usted nos narra, que el sujeto prácticamente disparó y le quería, pues quería acabar su vida, pero el arma falló? Sí, bueno, mira, la reflexión, yo como digo, yo no recomiendo que en el caso de que te estén apuntando con un arma de fuego, vuelvo y repito, si es una cuestión de un atraco, pues lo mejor es entregar todos tus bienes, materiales en ese momento, porque todo eso se puede recuperar el problema que yo sentí es que esta persona no estaba en sus cabales estaba muy violento, estaba llevándome a un lugar mucho más aislado por lo tanto sentí pues que me llevaba a un lugar a ejecutarme de igual manera y entonces pues decidí como que jugarme la última carta porque de todas todas tenía, pronosticaba que de igual manera esa persona iba a hacer lo peor y en ese caso por eso fue que reaccioné Más allá de eso, esto es un tema de también entender que pues cuando uno está ahí en un momento así pues uno también debe entregarse al espíritu, a Dios y tener fe de que la luz siempre va a poder más que la oscuridad Así es César, y cuéntenos usted cómo está de salud, que le han dicho a los médicos, ya regresó a los sets de grabación Sí, yo muy agradecido con RCN porque la serie enfermeras está al aire y las personas que trabajan en esta industria saben que cuando un programa está al aire parar las grabaciones por un accidente de este tipo es algo que no sucede en un caso de uno en un millón, pero en este caso el canal, los directivos, los directores, los productores mis compañeros actores, los técnicos, todo fue unánime como pues me apoyaron y dijeron pues sobre todo la productora Anita Pérez dijo mira esperamos lo que haya que esperar por ti, aquí está tu trabajo y es gratificante para alguien que pertenece a esta industria ser testigo de una decisión que más que financiera en este caso es totalmente humana el canal esperó porque es muy fácil conseguir que en un caso como este simplemente el personaje de un episodio a otro pues le da un infarto, se va de viaje muchas soluciones dramáticas que realizan en estos casos, pero en este caso me esperaron un mes sin grabar mi personaje para permitir que yo de alguna manera me rehabilitara lo más posible sin embargo evidentemente los doctores hubiesen deseado que me esperaran tres meses pero ya eso era algo imposible y tuve que arrancar grabaciones todavía como lo pueden notar con problemas de adicción un poco porque pues la bala atravesó la boca y todavía yo requiero todavía de un tiempo más para la normalización completa pero pues me permitieron como que retomar el personaje y gracias al trabajo de dirección al trabajo como les digo de mis compañeros de trabajo desde los artistas hasta los técnicos pues aquí estoy y estoy grabando y estamos trabajando y estoy bendecido de estar trabajando en RCDM después de todo lo que pasó César, frente al caso, este sujeto estaba solo, alguien más lo acompañaba ¿Qué pudo observar en medio de esa difícil situación? Bueno, no, el individuo venía solo, estaba acompañado de un perro de una perra mestiza pero con mezcla de pitbull cosa que en un momento también me alarmó mucho porque me imaginé que el perro si yo intentaba algo iba a atacarme pero vuelvo y repito, Dios estaba ahí y cuando yo ataqué a esta persona para salvaguardar mi vida, el perro, a pesar de que esta persona le pedía que atacara constantemente, el perro no me hizo nada se acercaba, me olía, me lamía inclusive creo que, no sé, de alguna manera percibió una buena energía en mí y no en su dueño y como te digo, pues fue una de las razones por la que puede salir bien, porque si el perro me hubiese atacado todo hubiese terminado mucho más rápido Así es, César Manzano, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Semana Noticias Muchas gracias y yo le digo a la gente que cuidarse estamos lamentablemente, y no es solamente Bogotá lamentablemente vivimos en ciudades que se tornan muy violentas uno debe cuidarse mucho yo pienso que, pues, cuando hay una ciudad con lamentablemente con crisis de valores, como vivimos en nuestros países actualmente, pues siempre va a haber gente que busca hacer el mal y a veces es muy difícil para una institución como la policía cuidar cada elemento, ¿no? y la prevención también comienza con cada uno de nosotros cuidémonos, si a la montaña no podemos ir solos yo la próxima vez que vaya voy a asegurarme de estar acompañado porque lamentablemente, pues, en soledad uno se convierte en un objetivo y en un objetivo vulnerable, ¿no? Así es, muchas gracias, César y a todos ustedes que se conectaron con nosotros a través de Semanas Noticias los invitamos a que sigan conectados porque traemos más información para todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!